¡Bienvenidos, Wikis, a una nueva aventura! El Touricentro de los Chorros es probablemente uno de los lugares más hermosos de nuestro Pulgarcito de América, ya que combina la naturaleza con la diversión. Se encuentra ubicado en Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad. Y bueno señores, estamos en Los Chorros y es que no nos podíamos quedar sin mostrarles las mejores imágenes en Full HD para que ustedes puedan disfrutar con nosotros de este recorrido en este centro recreativo. Vamos justo en la entrada y ya empiezo a escuchar el bullicio de la gente. Miren nada más, voy entrando, se siente un gran calor y allá abajo se mira la primera piscina. Llena de gente, no tan llena porque es día lunes, pero sí se mira que las personas han decidido venir a pasar el rato en familia. Miren qué bonito, qué azulita se mira el agua y ya vamos a mostrarles más piscinas todavía. Y aquí me encontré, ¿cuál es tu nombre? Eunice. Eunice, ¿qué te ha parecido este lugar? Pues fíjate que la verdad me parece un lugar muy bonito para venir a pasar de aquí con familia, con amigos. Es un lugar donde vos podés disfrutar, desestresar, si andas estresado. Entonces a mí me parece un lugar muy bonito y los invito a todos los que están aquí en El Salvador que puedan venir a disfrutar de este bello lugar, ya que hace poco se reinauguró. ¿Primera vez que venís acá? Ya había venido. ¿Ya habías venido? ¿Hace cuánto? Antes de que pasara. Ah, de verdad. ¿Y si has notado cambios? Sí, algo lo lamentable de este día es que las piscinas que están ahí arriba no se pueden mostrar ahorita porque están en arreglo. Exactamente. Pero por lo demás todo chido. Sí, todo bien. Ok, muchas gracias, Eunice. Y bueno mis wikis, estamos aquí en la primera piscina principal que nos vamos a encontrar justo a la entrada de Los Chorros. Es bastante grande, de hecho en esta parte se mira que es un poquito más honda porque veo casi solo adultos de este lado. Mientras que de este lado se pueden observar niños más pequeños, obviamente vigilados o bajo la vigilancia de sus padres. Esta es la segunda piscina señores, es la 2, la que está en medio. Es una de las más grandes y también una de las más profundas. El agua ya la toqué y está bastante helada, pero mire la gente lo disfruta. El agua helada te quita el estrés, el agua helada te hace sentir más vivo, más despierto, pero sí, literalmente parece agua de la refri, señores. Parece como que has metido un vaso a la refri y luego estás tocando ahí el vaso, está heladísimo. Pero miren, la fuente está bastante bonito, allá la cascadita, quizás todavía no tiene tanta agua, pero se mira muy bonito todo. Y ahora un poquito de historia. Los Chorros fue inaugurado y abierto al público en 1952, creado gracias a la visión de Don Raúl Contreras. Don Raúl Contreras fue un ilustre poeta salvadoreño y es considerado el padre de los turicentros. Además, Los Chorros fue abierto en homenaje a su gran labor como creador del sistema de centros recreativos de El Salvador. Estuvo cerrado por casi 7 años debido a los daños causados por los terremotos del 2001. Luego, a principios de junio del año 2020, la tormenta Amanda destruyó completamente este lugar. Y tras un año de duro trabajo en remodelaciones, el parque volvió a abrir sus puertas el 17 de diciembre del 2021. El agua de este lugar es muy, muy helada y vas a sentir mucho frío. Así que por favor, si vas a meter a tus hijos que son niños, trata de ser muy cuidadoso con eso. Porque ellos sí pueden enfermarse debido a que la temperatura del agua es bastante fría. Estamos en la última piscina, la que está prohibida. Bueno, esta es como una especie de manantial, pero con agua muy fría. Voy a tratar de acercar la cámara así para que puedan ver. Miren qué bonito. Es un nacimiento de agua completamente natural. El agua que está acá en los chorros es completamente un nacimiento. No tiene nada de cloro, no tiene nada. Sigue fría. Bueno, aquí para abajo, esta es la primera, por así decirlo. Aquella es la de en medio y más abajo pues está la familiar, donde están tantos niños. Bueno, aquí hay niños también. Pero esta piscina es mucho más profunda. Es exclusivamente para adultos. Tiene una profundidad bastante considerable. Bueno mis wikis, me voy a preparar ya para introducir. Me voy a prepararme en estas piscinas y es que está bien helada. Así que me voy a tratar de ambientar mi cuerpo. Vamos a tratar de no sentir tanto el frío. Vamos a tratar de estudiar. y bueno mis wikis vamos a explicarles cómo llegar aquí a los chorros si venís en bus simplemente subite a la ruta 79 y la puedes agarrar ahí por el salvador del mundo y si vienes en vehículo simplemente tomas la carretera Panamericana en sentido a Santa Ana ya cuando vengas cerca vas a ver una especie de señalizaciones rótulos que te van a ir indicando dónde está específicamente este centro recreativo así que no hay pierde sobre el parqueo no se pueden preocupar y es que miren tenemos un parqueo bastante amplio si se fijan pues aquí hay varios espacios donde todavía hay lugar para que puedas parquear hay un parqueo amplio así que en ese sentido no te preocupes mucho bueno mis amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado no olvides en suscribirte darle a la campanita y compártelo con todos tus amigos nos vemos hasta la próxima más y y y y y y y Gracias por ver el video.